Aquí está, aquí está, No Paz, Caraudio, Caraudio, educando a la competencia, la tienda, la tienda, la tienda, este bocalde, el abayalde, este chanchande, calchanchande, oye, que fue. Esto estoy quieto, vencerando, ya yo estoy cano, y toque un mal de Diosano, pues cano, ya te puede costar caro, no paro, su frio que hasta un vacabano, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor de la humidera, el abayalde, lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben, así son las cosas, irica mala mañosa, medicosa, y super maliciosa, de la bomba salibre a los dioses, Que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pipa abajo, que es la última, la paquete, no voy ni a mencionarte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, hey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, hey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, Lo va a buscar audio, marcando la diferencia Música 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 Caldericio, pa' que las nenas y las misis se vayan en crisis con tamboreo, este el dueño del diguileo, cupo brother, yo tampoco juego, me sobra el dulce pa' darle al mundo sabe, en la clave tengo llave, dale, hasta abajo, pero sin mirar el trago, y si te lo usas tu lenguago, pues claro, de sazón soy el zafacón, yo soy el cheveche verón, Calderón, el mayimbe de corazón, Simón, Simón, dale mami mueve, oye, y por la cara como que algo te duele, dale mami mueve, y por la cara como que algo te duele, dale mami mueve, y por la cara como que algo te duele, dale mami mueve, y por la cara como que algo te duele, No Pass, Car Audio, lo mejor en música, DJ Jorge Alexander, y por la cara como que algo te duele, y por la cara como que algo te duele, y por la cara como que algo te duele, y por la cara como que algo te duele, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo, y no me huelen ni las azucenas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, no me laminas mija, no te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tus valias, esto no es un juego, si Julián este violuego, coge el consejo de Tego, pa' que llegue a viejos, si te've bajo y no pelados, y te sale el premios por no haberlo escapuchado, eso sí es FAO, a última hora, bota este loco en la ropa cuesta, trabajo cuesta, Nadie piensa cuando voy a la yespa Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen No vas, carajo Si quieren tirarle a alguien, tireme a mí Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes visten de demo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza No te mejoras la garganta, bolita No he estado este liricita Si tú no puedes que tus planes ni se vistas Con su flow antiguo como el vudú Viejo como el bugalú, el malo de Guasibribú Tumbao de preso en sus canciones Pero no convive ni en ambiciones Si te atreves a estarme dame Guarda el cipel abajo, pa' que antes me lo mames Escuchas otras letras, pa' yo soy un viejo Protean con cojones, pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Andan friolento, mis líricas los cobijan Pa' que balas locas como San Bigote Su plapote es el dueño del mazacote Yo si soy killer, más muestro que los destriles Los mato del ejito como Reggie Miller Oye, tú eres guasa, 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 guasa Tú eres guasa, guasa, envuelve masa Si son más de los mismos que tú quieres que te digan No se dan cuenta que no dan la liga La misma Guasimilla tratando de meter cabra Pero es que muchos ladrilles cuando sangran Oye, yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el prendo menito Anden una moña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes patearme a mí, hacen falta más personas Maradona es metadona y tú estás muy barricona En puñetas tú vas a ver con tu sucia No lo jodió loco, conmigo se las cortó A mí no me amenaces, lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las pasas Tú no eres calle, tú sabes, es el agua No me hagas entrar en detalle Es que yo sé que le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas más al parque cuando estabas con el otro Prieto, baja en la nube, tus líricas son de hule Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger Si el público les crea, alegría bomba Pa' los Pinochet del Brass Reggae Yo lo que suelto es mazucamba, pa'l que se lamba Es que tú no estás bregando con un trangalanga Historieta que no pega ni con Crazy Groove Yo no tengo yate, ni BMW Pero no canto mucho más que ajá Y tú pasas de moda como los bambú Hablando claro, esto es pa' todos los pangulas Cada abusador le llega a su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se traga Ya te lo dije, aguanta que llego granpa Pa' que balas locas como zambijotes Son plapotes, el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, me muestro que los destriles Matos de lejitos como Reggie Reels No vas, Caraudi, la tienda A cada abusador le llega a su calderona Esta linda tiene el chiquitito a los ojitos Si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico Que me levante hoy con paja en el alma El día está pa' bella cala bajo una palma Con calma, pero que tal como la zamba brasileira Abajo en tu faldón tanto enseñando a un arca Sus preocupaciones sin trauja Acabamos que el amor es la fauna silvestre Que nadie nos moleste sin desespero Con carmita, mami, sin verte Con los buenos vibraciones, tú coges las condiciones Yo me traigo sin tu lideres, en tus estaciones Que te gusta, que mala tienda, te quiero darte Mucho placer, de muchas direcciones Vamos a hacer las cosas como nunca Deja que se lleva, no me hagas preguntas Alante y vamos a que va Por parte de semana viajamos mañana Hacia República Dominicana Si te gritas linda tienes Chiquititos los ojitos Oye, si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico Mami, baja como quiera hasta tu ventaja Pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja Y yo, comando a rompar celulas Y yo, con toda cosa buena Haciendo de to' De la joda hasta la huella Y yo ya fui tuve Me va a sorprender con lo que yo sea Jarameladito con mi pollito Mami, con el chuleré y vestido Liviadito, lliviadito Ay, bendito Somos turistas de Puerto Rico Oye, atriándote Compartiendo carreritos Pa' sojodito A provecha que yo te invito Saludando a mis tierras, hermanos A los provinciales El Santo Domingo y el Totacán Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar Vamos a hacer preguntas A las que llamas que va Por un par de semanas No viajamos mañana Hacia República Dominicana Low Pascar Audio Low Pascar Audio Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Ustedes lo pidieron Desde que estoy no esperado Esto de nuevo de estar De aquí te encanta como suena La botella bailar de pegajosa Palas de bar y palas de losa Mi propia cosa Mi mocha y mi pegajosa Juego esto alante Pa' que enjoye Me oye El destroyer Mejor que embolle Yo traje algo Pa' que lo embolle Y el reggaetón Pa' que enjoye Esa te queda más Ya llegó el que a ti te jode Aunque tu gato le incomode Y te lo cuestione Así somos los calderones No bonitillos Pero dulzones Dame, dame, dame el chance A mí Que yo también pongo a gritar A la John Lady Dame, dame, dame el chance Que yo te busque de enganche No lo de romántico Dame, dame, dame el chance A mí Que yo también pongo a gritar A la John Lady Dame, dame, dame el chance Yo lo que quiero es chula La verdad de romántica Tu calma, mi linda Quiero chula Agua y coco con dual Vamos de dual Aunque no pongan alambre En Cuba For sure A mí me gusta que llueva La media contúa en la escuela Y hasta ven púa Para instruirlarla con mi bambúa Es el de los calde El abayarde Bajando la pesa pa' la cante Cosa que lo corroma por ahora Yo traigo el flow Que las nenas no controlan Se ensangan con a desde Carola Del área este Abusando que traiga cola Dame, dame, dame el chance A mí Que yo también pongo a gritar A la John Lady Dame, dame, dame el chance Que yo te busque de enganche No Paz Caraudio La Tienda DJ Jorge Alexander Siempre el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México entero Los Andes Toma arriba, ándale Prende la mota Yo lo que quieran curé Siempre el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México entero Los Andes Hey, who the fuck is that? Otro negro loco Dari y Nicolabo Unión de los vatos malos Mucha, mucha bala Pa' los ratones de Maya Que morirán seguro si fallan I never get you heard Jodio bobo Esta jodienda yo la controlo Vete manso Vete easy Quédate vivo Como quiera que te ponga En los calles castigo Sonido latino Pistola, cuchillo Pa' defendernos de los enemigos Este flow más lindo No tiene etiquetas ni signos Pero todos dicen lo mismo Simón Tegón El del pajón Ese sí que es un On my own Rasking all these mothers Envidiosos a poquichotas Tírale pa' la cabeza Si se va y no regresa Je pa' que su pandilla sepa Otro más De circulación se va papá Je no lloro ni la mamá Siempre el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México entero Los Ángeles Como arriba, ándale Frente la mota Yo lo que quiero es puré Se preenconteo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México entero Los Ángeles Esta es una exclusiva de Low Pass Car Audio Low Pass Car Audio Sonando explosos Oye, excluyete el pelo Así que tírate zapate En vez de uno son tres De la fe se lo mareé Hoy él te tira como la ve De la escuela de Vico Dele, dele A ti se te trancó el bolo Con el co-co-lo Tus sueños de grandeza Los escoronos negrólos Y esos que están culpándonos Ajorándonos Hablando vasos y amalizándonos En vez de ser Te voy el que te canta Podría ser Te voy el que te asalta Saco de trampa Yo pa' que mi hija Nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas que es de boca Pa' afuera Que tú escogieras Me pongo necio En la reunidera Yo no tengo culpa De tu fracaso Payaso Déjame por loco Y no hagas caso Oye, lo que te conviene Llora, llora, nene Gente como tú Cinco o tres me tienes Tú no pagas mis deudas Ni me das plaza Y es que de verdad No me das Oye, lo que yo Quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite A su lámpara Y es que no fue Con sus letras Tan sangana ¿Quién dijo Que no quedaba na', papá? Que yo no sé Porque yo Quiero tirar pa' acá Se le acabó El aceite A su lámpara Y es que no fue Con sus letras Tan sangana ¿Quién dijo Que no quedaba na', papá? Si fue mi viaje Directo del clandestinaje Con un flow salvaje No hay personaje Que se preste Pa' el sabotaje No hay que pueda Con el cangrinare Hablan de más Y no dan pa' nada Se les acabó El aceite En sus lámparas Muchos brin Mucha alma Mucho bling bling Y a la hora De la verdad Salen huyendo Como un cerín Esos mecanismos Ya yo los conozco Llevan mil años Tratando de tumbarme el kiosco Se comparan Con la letra mía Porque viven en la isla Pero de la fantasía Pana mío No te duermas Con el trío Pa' nosotros Esto es panco mío Va muy ligero Ni sueñes Con ser primero Donde manda capitán No manda marinero Este es un junte Pa' la historia De Puerto Rico Pa'l mundo En victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado Yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no puede con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no puede con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Aquí llegó el más que tiene muela Más clásico que doña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gas pela Corte por los míos Tome mucho más que Batman Tengo mucho más truco hasta el cinturón de Batman Tus palabras contra las millas se te gastan Con los tuyos se aburren Con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando hasta nosotros pa' caritas de guineo Pa' que el que nos persiga se resbale Al que habla del picato y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja Que me abusaste está en la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Se usan pica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica Y en mi destino se lo explica, mastica Llegaron los que aplastan al que critica Que yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no pueden con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no pueden con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? No te preocupes como te gusta Que la valla descarga mejor que nunca Cuando yo conozco allí te juega a wispito Llego la masa un samba de Puerto Rico Le coge tu motete que llegó el niche No freguen más chiches a la mambiche Se te revoca y se te multiplique Traigo saboriches como zambique Aunque lo vacile como te salga Una por al frente y la otra de espalda Vámonos hasta abajo, llegó el más bravo Llego de corazón pero dame mi chavo No te vuelvas loco, suelta los tocos Yo nunca va a ser como loco Con este sabor hay poco Guapachoso, tan dulcioso, loco Super carameloso Yo lo que quiero es que lo bailes Le metas como él Yo lo que quiero es que lo bailes Le metas como él Yo lo que quiero es que lo bailes Le metas como él Baila lo como tú quieras No vas, Carauño Y le perdón a tu señor Déjame ver conmigo Solo un rato amigo mío El miedo me amenaza Será por una cosa u otra A Diana no está en casa Ya no quiere estar conmigo Que no haría yo por ella Ahora que todo está perdido Ven busca una botella Y embriágame conmigo Oye que me dejo al olvido En plena primavera Y no dejo una huella Ay amigo mío Pero no mereces un sueño Porque tú lloras, brother Esa gata no es una tomoda Si se fue Que se busque a otro que la tienda Que le soporten sus odiendas Díguelo tranquilo Que se vaya como vino Y que haga lo que quiera con su adiós Tú te vas a poner con sacadería A llorar por tontería No sufras por porquería Que no haría yo por ella Ahora que todo está perdido Ven busca una botella Y embriágame conmigo Oye que me dejo al olvido En plena primavera Y no dejo una huella Ay amigo Y otra botella Mi pana Los consejos se pagan Y otra botella Mi pana Los consejos se pagan Y esta noche No lo va a parecer Olvídame Y otra botella Mi pana Los consejos se pagan Y otra botella No vas, Caraudio. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, mételo en sazón, batería, reggaetón, que los demás los pone carterón. Ese lezón, quiere coger póngo, con el libro de tu fita en el micrófono. Tate quieto, corabina, panpillao, no te duermas de ese lado, mamao. En el mismo sandungueo yo te parto, la que sepa que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin espíritu y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no he parao. Se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. Los canto bravo y son dos cagao, se han dunqueao. Vengao y ardeao, de Puerto Rico pa' todos los laos. Ese lezón, batería y reggaeton, que los demás lo pone carterón. Ese lezón, batería y reggaeton, que los demás lo pone carterón. Ese lezón, batería y reggaeton, que los demás lo pone carterón. Ese lezón, batería y reggaeton, que los demás lo pone carterón. El saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos Huachicoki, más payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con Yoki Baila los hielos, esto es cosa buena, pero no me hables con la boca llena Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchanas, con los mismos tú los otros mama Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones Mentele esas don batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón Mentele esas don batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón Oye, tengo Calderón en la Vallarde, con Lunitum y Noriega Más flow, más flow, oye, así que brega, vuelve la parcela nena Que lo que traigo es maicena, pa' todas esas chorijas en los Nueva Yorkes Mentele esas don batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón Quédese un morón, que está un oro El hueco en el microphone Oye, con Lunitum e Noriega No Paz, CarAudio, la tienda